Hola, bienvenidos a este taller de máquinas inteligentes en donde conoceremos un poco sobre inteligencia. En este taller me acompañará mi gran amigo Sam D. Hola Sam, saluda. Él estará presente con nosotros ayudándonos a resolver los misterios de la inteligencia artificial, que es una nueva tecnología que está en nuestras vidas. Para esto he preparado una buena presentación para que sea para ti muy fácil de entender este tema y los conceptos resulten sencillos. ¿Estás emocionado por aprender qué es inteligencia artificial? Te aseguro que ya has manejado alguna herramienta con esta tecnología, pero quizá no te hayas dado cuenta. Comencemos con la presentación. Inteligencia artificial para todos. ¿Qué vamos a ver en este taller? Aprenderemos un poco sobre la historia de inteligencia artificial en el mundo. Veremos qué es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial en el mundo actual. Y lo más importante, vamos a realizar un ejemplo con un aprendizaje automático. Quizá para ti sea nueva esta tecnología, pero déjame decirte que la inteligencia artificial viene desde el año 1700. Si regresamos en el tiempo, conoceremos a un grandioso matemático llamado Gauss. Este matemático, quizá aún no lo escuches, pero te aseguro que en tu educación lo conocerás más adelante, ya que este matemático generó unos algoritmos muy famosos en la parte de inteligencia artificial, en la parte de machine learning. No te asustes. Para aprender esta tecnología no es necesario ser un matemático. Es por eso que en este taller te presentaré soluciones donde no tengas que ver lo que te presento en esta presentación. Y que Gauss, a pesar de todos los estudios que realizó y de todos los algoritmos matemáticos que postuló, hoy no los necesitamos más para aprender sobre esta maravillosa herramienta. Antes de iniciar, me gustaría platicarte acerca de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Vamos a definir la inteligencia artificial, pero sin antes definir cuál es la inteligencia humana y qué es lo que nos define a nosotros como ser vivo. Y es que la inteligencia artificial es consciente. Puede imaginar, puede sentir emociones e intuye. Es capaz de resolver problemas, analizar y razonar. Los problemas los resuelve con experiencias del pasado para resolver problemas en el presente y quizá prevenir algún problema en el futuro. La inteligencia humana es capaz de comunicar, de colaborar y de influir. Y se mueve creando metas. Estoy seguro que tú utilizas la inteligencia humana en tus primeros años de vida resolviendo problemas creativos. Quieres aprender y conocer de todo. Y es normal. Es una característica de nosotros, los seres humanos. Y bueno, te has preguntado, ¿la inteligencia humana cómo se define? Y la definiré de la siguiente manera. Es la habilidad de máquinas para simular y realzar a la inteligencia humana. Todo lo que nosotros desarrollamos, queremos que se parezca a nosotros. Que realice tareas igual de complejas que nosotros lo hacemos. Que nos automatice la resolución de tareas repetitivas y cansadas. Que tenga la misma fuerza que nosotros y la autonomía que sea capaz de durar 12 o 15 horas despierta. La inteligencia artificial aún no se asemeja ni a la mitad de nuestra capacidad humana. Y es que la inteligencia artificial en este momento solamente puede resolver más específicos. Puede analizar algoritmos y razonar solamente en algunas situaciones para la cual fue programada. Puede comunicarse con otros modelos de inteligencia artificial para tomar una mejor decisión y resolver problemas cada vez más complejos. Pero es imposible comunicarse fuera de lo que el programador le haya instalado o haya desarrollado en su código. Y sobre todo, la inteligencia artificial se basa en reglas que no puede romper y que debe de cumplir debido a la programación que tiene detrás. Y bueno, te vas a preguntar, ¿hay muchas inteligencias artificiales? Quizá tú conozcas la más famosa. Y es la siguiente. Estoy seguro que tú te has comunicado con algún dispositivo inteligente. En mi caso, lo haré con Google. Google, dame el clima en Aguascalientes. 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 Por aquí, Google, no me responde. Google, dame el clima en Aguascalientes. Como puedes observar en este ejemplo, Google me respondió con palabras que yo le mencioné. Ella tiene una base de datos que ha aprendido de muchísimas formas de comunicación. Ha aprendido palabras de niñas, de niños, de mujeres, de estudiantes, de ingenieros, de médicos y de mucha gente de diferentes idiomas. Y ha aprendido a analizar su voz. Esta es una aplicación clara de inteligencia artificial y que tú vas a aprender, como ejemplo, la parte de visión artificial, que es una de las ramas de la inteligencia artificial y unos campos de aplicación. Como puedes ver en la presentación, tenemos dos tipos de inteligencia artificial. La primera es la inteligencia artificial fuerte. Esta inteligencia artificial puede pensar y desarrollar tareas como un humano y no necesita la interferencia de él. Un ejemplo claro, y es que estoy seguro que lo habrás notado, es en tus videojuegos. Los videojuegos tienen detrás un gran código de programación que tiene inteligencia artificial en sus personajes. Y es por eso que muchos de ellos, cuando estamos jugando, interactúan con nosotros, se desplazan de manera automática y también nos llegan a saludar, como puede ser en los últimos videojuegos de este año. Las inteligencias artificiales fuertes también podemos observarlas en videojuegos donde programadores han hecho que el personaje principal aprenda a resolver cada uno de los problemas en el videojuego. De seguro has visto alguno de estos videos en YouTube, donde el personaje tiene éxito en la misión en el tiempo récord. Te aseguro que hay gran programación detrás. Otro tipo de inteligencia artificial es la débil y es la que aprenderemos a realizar el día de hoy. Este tipo de inteligencia puede únicamente resolver problemas particulares. Pero no es mejor que los humanos. Se concentra en realizar tareas a gran velocidad con un pequeño margen de error. Para esto te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, cuando recién iniciaba la inteligencia artificial, desarrollaron una inteligencia capaz de saber los movimientos de un juego de ajedrez. Esta inteligencia artificial podía generar y evaluar 200 millones de posibilidades en los movimientos del jugador. Imagínate, tú comenzabas tu juego y en el primer movimiento que realices, la inteligencia artificial ya podía saber cuál era la siguiente decisión que tú podrías tomar. Este ejemplo se llevó a cabo con el jugador mundial de ajedrez y adivina, la inteligencia artificial le ganó. Pero una pregunta clave que de seguro te estás haciendo en este momento. ¿Cómo aprende una inteligencia artificial? La inteligencia artificial al igual que tú, cuando eras muy pequeño y apenas tenías noción de algunos objetos de tu vida. Voy a darte el siguiente ejemplo. ¿Recuerdas cuando viste tu primer vehículo, un carro, una camioneta o una motocicleta? ¿Y tus papás? ¿Te enseñaron que ese objeto que tenías delante de ti, que quizá tenía un color de pintura metálico o alguna forma que tú identificaste y que te llamó la atención? Le llamaron vehículo y te dijeron que cada vez que tú vieras algún objeto similar sería parte de esta familia dentro de un vehículo, ya sea un carro, una camioneta o una motocicleta. Y tú comenzaste a relacionar todos estos objetos con vehículos y cada vez que veías uno decías ahora había un carro, ahora había una camioneta y empezaste a adquirir más información sobre todos los tipos de vehículos que tú veías. Así es como funciona la inteligencia artificial. A esto se le llama etapa de aprendizaje. Y en la inteligencia artificial tú le das información que va a aprender a partir de experiencias y de información que tú le diste en la etapa de aprendizaje. Una vez que esta inteligencia artificial desarrolla y aprende de toda esta información que tú le diste, ahora es capaz de identificar todos los vehículos. Como puedes ver en la presentación, tenemos un rostro. El rostro en inteligencia artificial podemos identificarlo en las cámaras de tu celular o de alguna cámara inteligente, donde ya puede identificar tu sonrisa o tu rostro. ¿Cómo sabe esta inteligencia artificial que hay un rostro delante de ella? Identifica los puntos principales que son los ojos, las cejas y los labios. Y una vez que identifica estos puntos, lo relaciona con un rostro. Y bueno, la inteligencia artificial en nuestra vida está en cada una de las áreas que nosotros conocemos. Está en nuestra educación, en las escuelas. Quizás haciendo programas donde tus maestros ya no tengan que pasar horas revisando tu tarea y simplemente se revise de manera automática una vez que tú la subas. Podemos encontrarlo en la ciencia, desarrollando robots, en tecnología, en medicina, en la parte de saber identificar tumores malignos con una precisión cada vez mejor. En la industria, automatizando cada uno de los procesos que realiza. En la agricultura, en el transporte, con los carros autónomos que identifican cuando hay un semáforo, hay una persona, un vehículo a su lado. La inteligencia artificial hoy en día está en todas las áreas de nuestra vida. La inteligencia artificial impactará la educación, la agricultura, la industria, la medicina y el transporte. Y se proyecta que la demanda laboral aumente 76% cada año en el mundo. Lamentablemente, México no cuenta con los profesionistas suficientes para cubrirlo. Y es por eso que México se encuentra en una necesidad. Una necesidad que se va a convertir en tu misión, si es que a ti te llama la atención esta ciencia. Donde tú tendrás oportunidades de crecimiento y podrás estudiar para ser un científico de datos. Un ingeniero en inteligencia artificial que quizá pueda ganar hasta 7 veces más que una profesión común de la ingeniería. ¿Cuáles son las metas para el 2030 de esta tecnología? Tener una mejor calidad de vida, tener procesos automatizados, tener una mejor seguridad, atención al cliente, que ya lo estamos viendo cada vez que tú entras a alguna red social y buscas algún producto que tú quieres. Y, sobre todo, resolver problemas cada vez más complejos. Bueno, ha llegado el momento de enseñarte esta plataforma que se llama Teachable Machine, donde realizarás tu primer ejemplo con visión artificial y aprendizaje automático. Lo que vamos a hacer en este pequeño taller es que tú conozcas las vocales A, E, I, O, U, que entrenes esta red neuronal y pueda identificarlos con tu cámara. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a necesitar? Vamos a entrar a esta página que se llama Teachable Machine, que es una plataforma que tiene desarrollo por parte de Google y que es gratuita, ni siquiera te tienes que registrar. Todo lo haces de manera directa desde la aplicación. Como puedes observar, esta plataforma viene completamente en español. Por lo que, si para ti es difícil entender el idioma inglés, este no será un problema. Por lo tanto, te la recomiendo. Teachable Machine prepara al ordenador para que puedas reconocer tus imágenes, sonidos y algunas posturas. De una forma rápida y sencilla, donde vas a poder crear modelos de aprendizaje automático y aplicaciones sin necesidad de que sepas programar o te metas a la parte de modelos matemáticos. Como puedes observar, Teachable Machine es muy sencillo de utilizar. Son tres pasos que tú debes de aprender a realizar y que te mostraré más adelante cómo utilizarlos en este taller. Lo primero que vamos a hacer es recopilar la información y es una de las etapas más importantes de la inteligencia artificial, como te mencioné en el ejemplo de los vehículos. En esta parte, tú necesitas realizar en unas hojas tamaño carta, escribir diferentes vocales con diferente tipo de caligrafía. Más adelante te enseñaré mis ejemplos para que te des una idea. La segunda parte es entrenar este modelo, prepararlo y probarlo. Clasificar en diferentes clases. ¿Cuáles van a ser nuestras clasificaciones? Cada una de las letras de las vocales. Mi primera clasificación será la letra A, mi segunda clasificación será la letra E, y así hasta que clasifiquemos cada una de nuestras vocales. Y el tercer y último paso es, ¿podemos exportar este proyecto a alguna otra plataforma? O bien, realizar las pruebas en esta misma. ¿Estás preparado para realizar esta actividad? Bueno, como puedes observar, podemos generar imágenes, podemos capturar sonidos, y también, como lo has visto en los videojuegos o en algunas consolas, identifica tus posturas. Pues manos a la obra. Para realizar esto, vamos a generar un nuevo proyecto. Bastará con presionar la ventana de un nuevo proyecto y nos abrirá el siguiente. En mi caso, realizaré un proyecto de imagen. Y seleccionaré el modelo de imagen estándar. No te preocupes por esta parte. Como puedes observar, esta es mi pantalla principal de esta plataforma. Como puedes ver, son los tres pasos que te mencioné anteriormente. En el lado izquierdo tenemos la parte de las clases. Y aquí es donde nosotros clasificaremos cada una de nuestras palabras. En mi caso, comenzaré con la letra A. Aquí puedes editar el nombre de tu clase. El siguiente paso es agregar estas muestras. Tú puedes realizarlo subiendo imágenes o bien utilizando tu webcam. Como puedes ver, yo tengo aquí mi imagen. Quizá tú la estás viendo al revés, pero puedes modificarla para que se vea como tal tu ojo la verá. Esta es mi letra A, la cual fue coloreada con una caligrafía en especial. Tengo diferentes letras A. Le pedí a mis amigos que me ayudaran a realizar diferentes tipos de letras. Tengo A mayúsculas y A minúsculas de diferentes colores. Incluso algunas más elaboradas. El primer paso es que tú desarrolles estas imágenes con tu letra. O bien puedes imprimir algunas. En este caso, comenzaré capturando mi primera letra. Lo único que tienes que hacer es agregar tu letra pulsando el botón Mantén pulsado para grabar. Inmediatamente capturará esta imagen. Te recomiendo que hagas diferentes tomas, quizá más cerca o más alejado. Esto para que identifique en diferentes posturas la letra. Todas las muestras que hayas hecho y que te hayan ayudado quizá tus papás o tus amigos, agrégalas. Agrégalas en este paso. Una vez que termines de capturar todas las letras A, estará lista tu primera clasificación. En la segunda clasificación, agregaré la letra E. Como puedes observar, los pasos son los mismos. De esta manera, yo tengo las letras. Y simplemente estaré adquiriendo cada una de ellas. El siguiente paso, yo en este ejemplo lo haré con solo la letra A y la letra E. Para enseñarte a que aprendas a utilizar esta plataforma. Verás que es muy sencillo de utilizarla. Como puedes observar, las letras E puedes incluso hacer pruebas con letras muy feas. Que quizá cueste trabajo entenderlas. Lo importante aquí es que tenga muchísimas referencias tu inteligencia artificial. ¿Sí? Mientras más muestras tú tomes, más aprenderá de diferentes estilos. Como puedes ver, yo solamente he agregado 41 muestras de tres imágenes diferentes. Una vez que tú termines de agregar todas tus categorías, aquí te haría falta agregar y la letra O y la letra U. Una vez que termines de agregar todas tus clases, es momento de preparar el modelo. Primero, lo interesante de esta plataforma es que podemos hacerlo sin tener grandes conocimientos. Pero a mí me gustaría explicarte de manera sencilla en qué funciona. Si nosotros presionamos el botón de avanzado, nos darán tres diferentes categorías que nosotros podemos marcar. La primera sería la de épocas. Como puedes observar, aquí tenemos el botón de pregunta. Si tienes alguna duda, ¿qué significa esto? La parte de épocas es cuántas veces va a pasar por la información y va a aprender de ellas. Mientras más grande sea este número, más se tardará en aprender. Pero te aseguro que será más eficiente el aprendizaje. En el tamaño de lote, tomará un conjunto de muestras. En este caso, 16. Como puedes observar, yo tengo 41 muestras para mis dos categorías. 41 para la letra A y 41 para la letra E. El tamaño de lote nos divide en cuánta cantidad va a definir nuestras categorías. ¿Sí? Mientras mayor sea el número, necesitaremos más muestras. Yo te recomiendo que lo dejes siempre en 16. A menos de que tengas muchísimas muestras, entonces aumentaremos este valor. Y la tasa del aprendizaje es una de las partes, como bien lo menciono aquí. Es qué tan eficiente será tu aprendizaje de tu modelo. Mientras más pequeño sea este número, mejor será la tasa de aprendizaje. Pero ten mucho cuidado. No modifiques este número si realmente desconoces cómo funciona. Ya que modificar el que viene por default podría hacer que tu modelo no aprenda de la manera correcta. Y estas son las características básicas de un modelo de aprendizaje con inteligencia artificial. En esta parte, yo te recomiendo que lo dejes como viene por default y simplemente preparar este modelo. Daremos un clic en este botón y esperaremos a que se realice el aprendizaje. Como puedes ver, el aprendizaje se hace de manera automática. Simplemente no cambies de pestaña y tampoco la cierres. El aprendizaje se hace en la plataforma y no necesitas instalar nada extra. Como puedes ver, fue demasiado rápido. De esta manera, yo activo mi cámara y puedes identificar tres partes importantes en tu vista previa. La entrada, que será tu cámara web y que debe estar activada. La segunda parte es tu ventana de adquirir muestra. En esta ventana, es donde vamos a colocar nuevamente mi muestra. Como puedes observar, es la letra E. Y si te fijas, en la salida, tenemos que 100% es la letra E. Y 0% es la letra A. Esto quiere decir que el aprendizaje se realizó de manera eficiente. Ahora, te voy a mostrar el ejemplo que yo realicé con cada una de estas muestras para todas las letras de nuestras vocales. Muy bien. Si puedes identificar, yo aquí ya he preparado mis vocales. La letra A, la letra E, la letra I, U y O. Tengo todas mis clasificaciones. Yo tomé 47 muestras para mi letra A. Y aquí tengo cada una de estas imágenes. Como puedes ver, tengo diferentes tipos de caligrafía. De color incluso. Tengo mayúsculas y minúsculas. Lo mismo sucede para mi letra E. Como puedes observar, tengo diferentes tipos de caligrafía. Caligrafía es la forma en la que se escribe la letra. Y puede ver muchísimas formas. Te invito a que investigues diferentes tipos de caligrafía que encuentras en internet. Y realiza las que más te gusten para este ejemplo. Nuevamente, igual, ayúdate de amigos o de tus familiares para que cada quien dibuje una de estas vocales. Como puedes observar, en algunas clasificaciones yo tengo más muestras. Esto no quiere decir que esté mal. Tú puedes tomar las que creas necesarias. ¿Cuál es el número mínimo? Yo te recomiendo que tomes mínimo 10 muestras. Mientras más muestras tomes, mejor será el aprendizaje para la inteligencia artificial. Yo aquí añadiré una clase nueva que se llamará Ricardo. Cada vez que me identifique en pantalla y que no identifique nada, saldrá mi nombre. ¿Por qué haré esto? Porque una parte importante de la inteligencia artificial es dar datos que no nos sirven o que no tienen relación con las demás clasificaciones. A esto le conocemos como dato basura o dato que no nos va a servir para nuestro modelo de aprendizaje. y tenga una clasificación totalmente diferente a lo que puede adquirir. Esto es muy importante en la inteligencia artificial. Imagina, cuando hablamos hay ruido. Lo que no queremos es que nuestra inteligencia artificial no entienda la palabra. En este caso, Google no me entendía porque a mi lado estaba produciéndose una gran cantidad de sonido. Aunque quizás tú no la escuchabas por el micrófono que tiene un filtro. Pero es importante. Te aseguro que cuando ellos realizaron esta inteligencia artificial grabaron horas y horas de sonido basura. En este caso, de cualquier ruido del ambiente. Es por eso que tú puedes identificar claramente cuando estás en una llamada y hay mucho ruido y no logras escuchar de manera clara. Pero cuando tú hablas se genera este ruido y un filtro que deja pasar tu voz de manera completa. Y es por eso que en tu otra llamada o en la aplicación pueda entenderte de manera clara. Para eso es importante tener una clasificación que no tiene nada que ver con las demás. En este caso, grabaré mi rostro. Como puedes ver estoy en diferentes posiciones ya que recuerda te recomiendo que tomes una gran cantidad de muestra en diferentes ángulos. Lo mismo para tus muestras. Es por eso que yo tomé de cerca, alejado y de diferentes colores. ¿Sí? Hasta este momento yo terminé mi muestra nueva que se llamará Ricardo. Prepararé mi modelo y verás a continuación que este funciona de manera correcta. Podré identificar cada una de las letras. Esperaremos a que termine la preparación automática. Mientras, déjame contarte que como esta plataforma aún hay más y que cada una de estas te servirán en cada una de tus etapas educativas. Por ejemplo, esta es la plataforma que yo te recomiendo al iniciar. Si tú eres estudiante de nivel primaria o secundaria, Teachable Machine es perfecta para ti ya que no tienes que tocar temas de programación o parte matemática y también le servirá a tus maestros para hacer dinámicas muy interesantes. Imagínate aprender el abecedario de esta manera. Enseñas a una máquina a que identifique cada una de las palabras y también te servirá a ti para comprender cada una de estas vocales. Imagínate en conjunto tendríamos aplicaciones increíbles en la parte de educación. Como puedes observar la preparación de esta inteligencia artificial está tomando mucho más tiempo que la pasada y esto se debe a que tenemos una gran cantidad de muestras. ¿Te ha parecido interesante el tema de inteligencia artificial? Al concluir esta pequeña práctica te daré una sorpresa. si tú ya tienes nociones básicas de qué es inteligencia artificial estamos preparando para ti en Electronicat un taller de máquinas inteligentes en donde tú podrás construir proyectos físicos utilizando inteligencia artificial. como puedes observar esta preparación de este modelo nos tardó alrededor de dos minutos. Mi modelo ha sido preparado y está listo para realizar una vista previa. Vayamos a probarlo. Como primer paso recuerda activar tu entrada en este caso tu webcam si tienes como yo dos cámaras web selecciona la principal y vamos a ver nuestras salidas como puedes observar no tenemos ningún porcentaje en ninguna de las letras y solamente tengo el 100% en mi nombre. Esta inteligencia artificial ya me está identificando. Imagínate qué pasa cuando me voy. ¿Sí? Como puedes ver empieza a disminuir el porcentaje y no bajó a cero esa es la razón porque aún aparecía un pedazo de mi cuerpo. ¿Sí? Pero si yo me desaparezco completamente el porcentaje comienza a bajar ¿Sí? Y ya no sabe qué está sucediendo. Te hago la pregunta y espero que tú puedas analizarla correctamente desde tu casa. ¿Por qué crees que al momento de que yo desaparezco mi inteligencia artificial ya no sabe qué identificar? Si tu respuesta fue porque no tomamos una muestra con el fondo solo es correcto ya que una de mis entradas solamente fue mi nombre pero no tengo una entrada con el fondo totalmente en verde. ¿Te fijas cómo cada una de las cosas a nuestro alrededor modifica el aprendizaje de esta máquina? Es por eso que el análisis de datos juega un papel importante. Saber qué estamos analizando y qué queramos que nuestra inteligencia artificial aprenda. Vamos a hacer el ejemplo con diferentes letras. Comenzaré tomando la palabra la letra A. Como puedes ver al momento de que yo la estoy acercando mi porcentaje de la letra A comienza a subir. Esto se debe a la cantidad de iluminación que quizá hay ahorita en mi estudio. Pero una vez que yo la acerco mi letra A tiene el porcentaje mayor. Quiero hacer la aclaración. Esta letra A no se encuentra en mi categoría. Presta atención. como puedes observar esta letra A no se encuentra en mi en mi información de aprendizaje. Todas las que tengo aquí son totalmente diferentes a la que acabo de mostrarle en cámara web. Y aún así fue capaz de identificarla. Como puedes observar en el recorrido no se encontró en ninguna. esto se debe a que el aprendizaje se realizó de manera efectiva. Vamos a hacerla con la letra E. Puedes ver cómo inmediatamente identifica. Cuando yo desaparezco completamente de pantalla mi letra toma un gran valor. cuando aparezco en pantalla inmediatamente el porcentaje de mi nombre cambia de 100%. Vamos a hacerlo por última vez. Vamos a hacerlo con la letra A. Esta sí se encuentra en mi base de datos. Inmediatamente identifica que es la ni siquiera tardó ni un segundo en identificarla. ¿Cómo inmediatamente la identifica? Una vocal que sí tenemos en nuestra base de datos. Ahora vamos a hacerlo con la letra I. ¿Sí? ¿Te ha parecido sorprendente este ejemplo? A mi amigo Sam le parece increíble. Sam también quiere intentarlo. Añadiré una nueva clase y escribiré su nombre. Volvemos a realizar la misma acción. Ahora quien saldrá será mi amigo Sam. Listo. Tenemos la misma cantidad de muestras que en las otras clasificaciones. Es momento de preparar nuestro modelo. Recuerda al momento de hacer esta parte de la preparación va a requerir más tiempo. Puede ser de uno a cinco minutos. La vez pasada duró un minuto aproximadamente. Espero que en esta vez tardemos dos minutos. Mientras nosotros esperamos a que termine de preparar este modelo te platicaré de algo realmente interesante para ti. esto se trata de nuestro taller máquinas inteligentes. Máquinas inteligentes es un programa pensado para niños y jóvenes que quieran aprender sobre inteligencia artificial. Más adelante te hablaré sobre esto una vez que terminemos de preparar este ejemplo. vamos a recordar cada uno de los pasos que hemos seguido. El primer paso importante para preparar tu modelo de aprendizaje en inteligencia artificial es agregar toda la información necesaria para aprender. Esto tiene que ver con tus clasificaciones. En este caso de diferentes tipos de caligrafías de la letra A en mayúsculas o en minúsculas. Inclusive puedes agregar hasta cursiva y también caracteres especiales. Recuerda que no hay un límite para la parte de identificación de patrones. El segundo paso es tener todas tus clasificaciones en orden. Una vez que están en orden y que tienes una gran cantidad de muestras y que todos sean similares es momento de preparar nuestro aprendizaje. El segundo paso de esta plataforma. Una vez que pulsamos el botón de preparar estamos listos para dar una vista previa. En esta vista previa nosotros podremos jugar con cada una de las clases que hemos preparado y podremos identificar si tuvimos algún error o no es capaz de identificar algún patrón. En este momento ha terminado de realizar el aprendizaje automático. Yo ya tengo activada mi entrada. Mi entrada es mi webcam. Y en esta parte recuerda tendremos todas nuestras salidas que son nuestras clasificaciones que nos darán el porcentaje con el que se identifica. En este caso como puedes observar me está identificando la cámara a mí. Por lo tanto tenemos un 100% ya que recuerda que yo entrené mi modelo para que me identificara en diferentes posiciones. Más lejos y más cerca. ¿Quieres ver qué pasa cuando yo desaparezco? Inmediatamente cambia a fondo. Tenemos un 100% en fondo. Esto quiere decir que aprendió bien de la información que nosotros le hemos dado. ¿Qué pasará si Sam llega? ¿Creen que lo identifique? Al parecer sí. Tenemos a Sam 100%. Y si se fijan si me pongo él y yo el porcentaje en mi nombre empieza a subir. Esto quiere decir que a los dos nos está identificando. ¿Sí? cuando Sam comienza a desaparecer mi porcentaje sube. Esta parte es la parte de clasificación de nuestra salida y es lo que estamos buscando. Vamos a hacer la prueba con una letra. La letra será la A. Como puedes observar no logro identificarla ya que mis muestras fueron capturadas solamente a esta distancia. Es por eso que te recomiendo que captures en diferentes posiciones para que sea más fácil para la inteligencia artificial identificarlas. Como puedes ver entiende que es la letra A. Lo interesante es llevar este modelo de aprendizaje a diferentes plataformas. Puede ser tu celular utilizando el sistema operativo Android. puedes llevarlo a tarjetas de desarrollo por ejemplo de Arduino y conectar una cámara a esta tarjeta. Imagínate lo que puedes crear. Podrías hacer incluso la detección de objetos en un robot o que identifique una línea color negro y que la siga. Las limitantes solamente están en tu creatividad. y como te mencioné anteriormente es momento de platicarte sobre máquinas inteligentes. Máquinas inteligentes es un programa educativo que tiene como objetivo preparar a la próxima generación de profesionistas en esta tecnología que descubran cómo funcionan y qué herramientas utilizan, que aprendan a utilizar estas herramientas, que comiencen a analizar los datos que va a proveer su kit y sobre todo que transformen su casa creando nuevas máquinas y nuevos proyectos que solucionen problemas y no solo en tu hogar también puedes solucionar problemas en tu comunidad, en tu escuela o donde se te ocurra. Como mencioné anteriormente en la presentación, la inteligencia artificial impactará la educación, la agricultura, la industria, la medicina y el transporte. Queremos que el día de mañana seas tú quien inove la parte de transporte y nos entregue no solo un vehículo autónomo, sino que también sea más eficiente en la parte de energía. Queremos que desarrolles una plataforma de educación que sea capaz de ayudar a tus profesores y que también te ayude a aprender de una mejor manera. Queremos que la industria sea más eficiente y que cada vez haya menos errores. Imagínate en la agricultura un robot que identifique cada una de las frutas y verduras que se encuentran en el campo y que el robot pueda clasificarlas en diferentes categorías. tu imaginación es el límite. La propuesta que traemos para ti es un taller presencial y virtual que sea gratuito que te sirva de auto aprendizaje y que lo puedas replicar. Este taller está pensado para estudiantes y educadores profesionistas que recién comienzan en esta área. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje de máquinas inteligentes? Comenzarás en el primer módulo aprendiendo qué es y el camino en los diferentes módulos que te adentrarán a las herramientas de inteligencia artificial. Realizarás diferentes prácticas con todos los sensores que incluye tu kit. Por ejemplo, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro que te sirven para identificar tus movimientos y tu localización. Podrás identificar tu voz con el micrófono que tiene incorporado. Podrás identificar la palabra sí, no, prende, apaga o cualquiera que se te ocurra. Podrás identificar cuando el cielo esté nublado con el sensor de temperatura, humedad y cantidad de luz solar. Imagínate todo lo que puedes crear y al finalizar queremos que realices un proyecto que puedas compartirlo con la comunidad que estamos creando. Y si tienes dudas, utilizar el foro que hemos hecho para ti para que puedas compartir todas estas dudas y problemas que te encuentres en este programa educativo. nada, yo solamente agregar que me dio mucho gusto estar contigo. Si tienes alguna duda, encuéntranos en electroniccats.com y en nuestras redes sociales de electroniccats. Podremos resolver todas tus dudas. Espero que este programa haya sido de tu agrado. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.